¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar este look que llevo Forma parte de un review más look y ya lo tenéis subido en el canal Así que os dejo el link por aquí arriba, por si queréis echarle un vistacito O no lo habéis visto, cualquier cosita Aquí arriba lo tenéis Pero lo que os traigo hoy, como habréis podido ver abajo Es el haul de novedades de Makeup Revolution y a Hair Makeup Que os comenté en el haul de octubre que no os enseñaba las cositas Porque así os hacía un vídeo más específico y las podíamos ver de una manera más pausada Y bueno, eso es lo que os voy a enseñar hoy Deciros que son las últimas novedades que salieron con respecto a productos nuevos Porque ahora han salido algunos sets de Navidad, de regalo y esas cosas Y no va por ahí, son productos digamos individuales Así que bueno, lo dicho, si os apetece verlo todo, cotillar que me he comprado Saber un poquito mis opiniones sobre ellos y demás Ya sabéis, quedaros porque empieza ya Voy a comenzar por Makeup Revolution, por las cositas que me he cogido Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta paleta de sombras Es la Ultra Eye Contour Light and Shade Que bueno, sabéis que es copia, clon Bueno, no hay nada que le guste más a los señores de Makeup Revolution Y de Eye Hair Makeup, Freedom, etc, etc Que es todo lo mismo Pues ya sabéis que no hay nada que les encante más que clonar y copiar Les chifla Y bueno, pues esta es la clon copia de la paleta Shade & Light De Kat Von D, que no me salía Ahora ya copian a Kat Von D también Y bueno, yo la de Kat Von D no la tengo, ni la he tenido, ni me la he comprado Ni me la voy a comprar No sé por qué, pero no me terminan de convencer las paletas de Kat Von D Al menos las del lineal fijo Me parecen unas sombras un poco extrañas No las termino de pillar Yo no sé cuántas veces he ido y he metido el dedito Y es como, mmm, no Y bueno, pues cuando vi esta Dije, voy a cogerla a ver los tonos Qué tal son, si me gustan Si veo que me gustan mucho, los uso mucho Pues a lo mejor me planteo comprarme la original Bueno, esas cosas Un poco por la curiosidad Y bueno, os enseño que viene en este envase plastiquero Muy Makeup Revolution De bastante, de dudosa calidad Porque es un plástico bastante malo Aparte de las sombras Que vienen exactamente igual distribuidas Que las de la paleta de Kat Von D Pues viene este pincelito doble Que es exactamente igual a los de las paletas Iconic Pro Por un lado así plano Y por el otro más tipo difuminar Aunque bastante chiquitito Y que son de pelo de rata Más malo que, que nada A mí estos pinceles no, no me van Pero bueno, no está mal del todo Lo prefiero a las esponjitas Eso tengo que decirlo también Y bueno, pues esta es la paletita de cerca Todos son sombras mate Como la original de Kat Von D Y bueno, ahora os voy a ir haciendo swatches Pero os tengo que decir que son una castaña Pilonga O sea, son sombras hiper tizosas Tizosas malas Porque se nota que es talco puro No es como os comentaba en el vídeo anterior De Urban Decay Que aunque salga un poco de polvillo Es pigmento, es color Esto no, esto es malo, malo, malo La he usado súper poquito Y es que bueno No, no, no me convence en absoluto Así que bueno Voy a haceros swatches Y las veis mejor Aquí tenéis las cuatro primeras Os he intentado reproducir El dibujo que viene en la paleta Pues el primer tercio de la paleta Son estas cuatro Realmente por ejemplo Esta no pigmenta mal La veis de arriba Tampoco pigmenta mal Pero no sé Son sombras de estas que Te las llevas con la mano No hace falta ni desmaquillante Así que bueno Como veis Las que más pigmentación O más oscuridad tienen Si se mantienen un poco Pero el resto Se pierde bastante Y eso es lo que pasa Cuando las trabajamos en el ojo Que se pierden completamente Incluso quedan un pelín parcheadas Aquí tenéis las cuatro siguientes Esta de aquí no está mal La verdad es un tono muy muy claro Pero no está mal La marrón es muy tizosa Pero pigmenta bien La negra me ha Me sorprende gratamente Porque es bastante bastante negra Para ser una sombra así De baja calidad Y esta de aquí más blanquita Pues no se aprecia mucho No tiene una pigmentación muy allá Pero también es cierto Que es que es muy clarita ¿Vale? Es más Ya os digo La textura que es al tacto Muy muy tiza No sé Pigmentar pigmentan Porque pigmentar pigmentan Pero es que luego se pierden tanto Es que No sé Sé que hay gente a la que le ha gustado mucho Y parece que yo vengo aquí A llevar la contra Pero es que no No me ha convencido nada Esta paleta Y por último Las últimas cuatro La primera de arriba Que es un naranjita así claro Realmente era un naranjita Que me interesaba mucho Para transiciones y demás Pero es que se pierde un montón Esta de aquí Más rojiza Teja Bueno Se ve que es tizosa Pero no está mal del todo La marrón más oscurita Tampoco Es que son muy tizosas Es que no sé Muy bien cómo explicarlo Y esta última Que es un tono Como veis Aunque un pelín más Anaranjado Que los otros beige Que encontramos en la paleta Tengo que decir que tiene Yo creo La mejor textura De toda la paleta Es una sombra Muy suave No es nada tizosa No sé por qué De repente Entre la tiza Ha salido una buena Pero de verdad Que aunque es súper clarita Y se me pierde Con el tono de piel Tiene muy buena calidad Me ha gustado mucho En comparación con las demás Y bueno Pues una paleta Que sinceramente A mí no me ha gustado nada De hecho Me ha decepcionado bastante ¿Te puedes sacar de un apuro? Pues por supuesto que sí Una buena prebase Y te puede servir para algo Pero es que realmente Ni con una buena prebase Se trabajan realmente bien Las sombras Si las utilizaría Para pequeñas cosas A lo mejor Pues para iluminar Bajo la ceja La que me funciona bien Para dar algo de oscuridad La negra Bien trabajada Aplicando poquito Difuminando Aplicando, difuminando Y demás Pero por ejemplo Hacerse un ahumado Con ellas Sería parcheo absoluto Y bueno Ya os digo Que es que muchas de ellas Se pierden muchísimo A trabajarlas Y es una lástima Porque son colores Muy básicos Y a los que se les podría Sacar muchísimo partido Pero bueno Teniendo la cantidad De sombras que tengo Y de paletas En este tipo de tonos Esta realmente Posiblemente se quede De las que menos utilice Con mucha diferencia Así que bueno Yo no os la recomiendo Tiene un precio De a ver si la encuentro 9,99 Y realmente No No me gusta Nada Paso a enseñaros Dos paletas Más que me he comprado Pero en esta ocasión Para el rostro Esta es la Ultra Pro HD Powder Contour En el tono Light Medium Hay varios tonos Hay uno más claro Este Otro más oscuro Y no sé si otro más No estoy segura Pero hay varios tonos Y bueno Es una paleta Que contiene Cuatro Uy cuatro No Ocho polvos A ver si puedo abrirla Ahí la tenéis Del mismo plástico Que hablábamos antes Tiene estos tonos Más claritos Algún tono Marrón Más cálido Los más grisáceos Para contornear Y un tono Más amarillo Tengo que deciros Que me gusta Muchísimo Ya creo que lo he comentado En alguna otra ocasión Y es que Makeup Revolution Me sorprende Con respecto A la diferencia De calidad Que consigue En los productos Para el rostro Los productos En polvo Para el rostro De Makeup Revolution Están estupendos Coloretes Iluminadores Polvos Me parecen Que están muy bien Pero por ejemplo En los ojos Es raro Que no pinchen Porque Hay algunas paletas Más buenas Como las Iconic Pro O la Neutral Versus Neutrals Esas Son bastante buenas Pero luego En el resto de paletas Que han sacado A mi Me han dejado Bastante choff Y bueno Como os digo Estamos hablando De esta De la Ultra Pro HD Contour Palette Powder Contour Wear Y bueno Tengo que deciros Que me encanta De verdad Me encanta mucho Estoy utilizando Os comento un poco Como la estoy utilizando Porque no solo La utilizo Para el tema De contouring Por ejemplo Este tono Y este Los utilizo Para sellar El corrector De hecho Yo utilizo Este Hoy por ejemplo Lo llevo Y este es un tono Más amarillo Para las que os guste Sellarlo En un tono Más amarillento Este tono Y este Los utilizo mucho Para difuminar Uy perdonar Que no se ve Este y este Los utilizo mucho Para difuminar El contorno Si me he pasado Si me he pasado O quiero difuminar Un poquito Los cortes Porque son Un tono Piel Similar Al mío Este lo utilizo Como colorete Porque lo veo Demasiado anaranjado Como para utilizar Como polvo De contorno Y lo utilizo Como un colorete Muy natural Y estos tres tonos Son los de contorno Que bueno Yo por mi tono De piel Utilizo casi siempre Este O este Y bueno El oscuro De hecho Lo tengo todavía Hasta sin tocar Porque claro Me es muy muy oscuro Y yo esta paleta No la utilizo Para maquillar Otras personas Así que bueno Este lo tengo sin utilizar Pero estos dos Si los estoy utilizando Y bueno Estoy sorprendida Con el partido Que le estoy sacando A la paleta Porque en muchas ocasiones Estas paletas De contorno O las paletas De contorno De contorno En general Bueno Pues sueles utilizar Tu tono Máximo dos Y el resto Se te quedan ahí Ya esta Yo al menos Le estoy sacando Mucho partido De verdad Creo que lo único Que se va a quedar Enterito Va a ser este Porque el resto Los estoy utilizando Un montón El amarillo No tanto Porque yo no soy De sellarme Con amarillo Pero el resto Estoy encantadísima Así que me parece Que está fenomenal De verdad Fenomenal Además es grande Tiene 20 gramos De producto En total No sé Me parece que está Estupenda Y su precio Es de 14,99 Y del contorno Paso a la iluminación Y pequé Con la paleta Ultra Pro Pro Glow Que bueno Es No sé si lo sabéis Pero es Copia de los Glow Kids De Anastasia Beverly Hills Que son dos paletas Que llevan cuatro iluminadores Cada una Pues Make a Revolution Con esos ocho tonos Ha hecho una paleta Y bueno Es este de aquí Tienes ocho iluminadores Súper bonitos En tonos muy variados En tonos más naturales Rosados Anaranjados Este rosado Este más dorado Bueno Que tienes ocho tonos La verdad es que Muy 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 coquetos Están muy conseguidos Con respecto a los de Anastasia Beverly Hills Yo no los tengo Pero he visto fotos Comparándolos Por ejemplo Trilla La de Maquillalia O la Patri Guapa Que digo la de Maquillalia Como si no tuvieran nombre Bueno pues Trilla tiene Tiene Fotos comparativas Con los de Anastasia Beverly Hills Y de verdad Que están muy muy bien Conseguidos Y bueno Que me parecen Súper bonitos Y os voy a hacer Unos sochecillos Aquí tenéis Los cuatro de la izquierda Voy a ir moviéndolos Bien para que veáis Este es más rosado Este más Como piel Este es un poco Más blanquecino Este doradito No sé Creo que los podéis ver bien Tengo que decir Que a ver La textura del polvo Es súper suave Pero muy muy suave De verdad No son de estos iluminadores Que a ver Te lo pones Y se integran en la piel Que dices Oh my god Es un brillo Que sale de mi cuerpo No Se notan ¿Vale? Se nota que te lo has puesto Pero a mi me molan Me molan mucho Además que tengan así Tantos tonos Me resulta Muy guay Porque tienes mucho Donde elegir Y en función del look De los colores Que hayas utilizado Y demás Puedes elegir uno Más rosado Más dorado Más natural Ya dependiendo de tu gusto Y aquí tenéis Los otros cuatro Como veis Estos dos Estos muy potentes Estos más suavecitos Y ya os digo De verdad Que el polvo Tiene muy buena calidad Al tacto Y yo estoy encantada Con la paleta Le estoy dando mucho uso Porque es como La miro Este Y ya está No sé Me parece ideal Para tener ocho iluminadores Que es tan genial Que no terminaras en la vida Y que bueno Que están muy muy bien De verdad No son unos iluminadores Súper refinados Como os digo Pero Son preciosos De verdad Preciosos Y el precio De esta paleta Es exactamente El mismo Que la anterior Tienen el mismo tamaño La misma distribución Y demás Así que es también De 14 euros Con 99 Y por último Me cogí uno de estos polvos Que se llaman Strobe Highlighter Que son de los Vivid Baked De Make a Revolution Este es el tono Radiant Light Y bueno Lo cogí un poquito Por curiosidad Porque bueno Ya sabéis que a mi Los iluminadores De Make a Revolution Me gustan mucho Tanto los de esta paleta Como todos los que tengo Que han salido anteriormente Y bueno Me llamó bastante la atención Que fuera un polvo Más específico Para el strobing Y demás Y bueno Dije va Me voy a coger uno Para probarlo Y bueno Tengo que decir Que es súper bonito Este es un tono Como un pelín Rosado Diría yo Pero nada Muy natural Aquí lo veis así A lo bestia Aquí os lo enseño En la piel Lo voy a A distribuir bastante Para que lo veáis Ahí lo tenéis La verdad es que Tiene una luminosidad Muy potente Y tengo que decir Que parece Cuando lo miras Cuando lo miras Súper de cerca Parece que tenga Unas pequeñísimas Purpurinas plateadas Pero es que luego No está No os lo aseguro Es todo satinado No está Ni se caen Por ninguna parte Ni nada Por el estilo De hecho diría Que este iluminador Es aún más suave Como con mejor textura Que los anteriores Queda algo más natural Con respecto a lo que os decía Que sí que se integra Algo mejor en la piel Y la verdad es que Me ha gustado mucho De verdad Mucho Ofrece más variedad La paleta Pero bueno Este es una preciosidad También Estoy súper contenta Con él Y tiene un precio De 3,99 euros Y 7,5 gramos De producto Que está estupendo Y paso ya A iHair Makeup Y bueno Como os comentaba antes Les encanta clonar Y copiar Y esas cosas Y cuando Too Faced Sacó los labiales La gama de labiales Melted Chocolate Al poco tiempo iHair Makeup Sacó sus clones Pero aquí a España No habían llegado todavía Han llegado ahora Con las últimas novedades De la marca Y bueno Me he hecho con todos ellos Con los 6 tonos Porque realmente Cuando sacaron los clones De los Melted originales De los primeros Que sacó Too Faced Me pareció que estaban Súper bien conseguidos Tanto los tonos Como la textura Y el tipo de labial Y demás Y bueno Pues ya que sabía Que posiblemente Me iban a gustar Pues me hice con los 6 tonos Os los voy a ir enseñando Uno por uno Y demás Porque es que encima Los señores de iHair Makeup Han decidido poner el nombre En la caja Pero no en el producto De dentro Con lo cual Como se me líen Las cajas y los botes Ya no sé cuál es cuál Y os lo voy a decir mal Y espero que no esté Ninguno mezclado Porque ha habido veces Que ha sido Como en plan De ay este iba aquí O este iba aquí Y bueno Es un poco rollo eso Podrían ponerles el nombre En el envase del producto Y no solo en la caja de cartón Como veis Lo que es el formato Del producto Mantiene el que ya sacaron Con los anteriores Estos se llaman Molten Chocolate Ahí variando un poco Molten Chocolate Y bueno El aplicador es exactamente Igual O muy parecido Al de Too Faced Y bueno Vienen en el tubito Son labiales Como sabéis De acabado brillante No excesivamente vinilo Y cuando Ya los llevas bastante rato En los labios Ya no se ven tan Tan brillantes Como recién aplicados Pero no son labiales Líquidos mate Ni nada por el estilo Son labiales líquidos Brillantes ¿Vale? Muy hidratantes Se llevan súper a gusto Y tienen muy Muy buena duración A mi parecer De verdad Los llevo comodísimos Y me duran un montón Eso sí Transfiere Manchan Y esas cositas Así que bueno Simplemente para que lo tengáis en cuenta Y os voy enseñando Este primero de aquí Que tengo en la mano Se llama Salted Caramel Ahí lo tenéis Este de aquí Os enseño otro Ahora os hago swatches Os enseño otro Que es el Dippet O Dipped Que es este de aquí Y os enseño otro Por ejemplo este Que es el Naked Chocolate Que es este de aquí Voy a haceros los swatches Aquí tenéis estos tres El Salted Caramel Dipped Y Naked Chocolate Realmente estos dos Son como más corales Este es un tono Como rosa amarronado Y este me parece preciosísimo Me encanta Tienen una pigmentación muy buena Lo que os digo Tienen este brillo Pero una vez Se asientan en el labio Cuando ya los llevas un buen rato Eso también tengo que decirlo Se quedan como algo más mate Pero no llegan a ser mate mate Nunca Nunca, nunca, nunca Son labiales brillantes Y bueno Este es un color súper precioso Este también me parece muy mono Este ya no me va tanto Tengo que ser sincera Pero este os lo recomiendo muchísimo Los otros tres son I Hate Chocolate Que es este de aquí El tono Fondue Que es este de aquí Y el tono Dead by Chocolate Que es este de aquí De aquí tenéis los swatches de los tres El I Hate Chocolate El Fondue Y el I Hate by Chocolate Este de aquí me encanta Me parece súper bonito Es como algo más frío Que el otro rosa anterior Pero también es así Como un rosa sucio Este es tono chocolate Con leche total De hecho es el que menos me gusta De todos Porque lo veo quizá Demasiado demasiado marrón Pero realmente Es que es color chocolate Y es el último El Dead by Chocolate Es como un granate Es como un granate amarronado Súper bonito Súper bonito De verdad Nos dice I Heart Makeup Que estos labiales Tienen un efecto vinilo Y que están enriquecidos Con cacao Por eso huelen a chocolate Yo tengo que deciros Que a mí no me huelen a chocolate Para nada No me huelen a nada Prácticamente También es verdad Que yo tengo una nariz Algo tamponada Así que no sé si seré yo Pero ni el día que me llegaron Ni nada Me huelen a nada Y bueno Luego nos dice Que son suaves Cómodos de llevar De larga duración Y que tienen vitamina E Que eso no os lo había comentado Bueno yo tengo que deciros Que a mí lo que es el labial El producto La textura y demás Me encanta El tema del colorido Ya es otra cosa Aunque realmente Excepto dos El color más chocolate Y el tono más coral Anaranjado El resto me gustan un montón Pero algo que me gusta mucho De estos labiales Es la facilidad Para crear tonos con ellos Por ejemplo Yo hoy llevo la mezcla Del marrón Con el tono rosita Más claro Que lo tengo Creo que lo he metido En la caja No sé que he hecho con él Hola ¿Dónde estás? Hello It's me Aquí está Dentro de la caja Bueno pues he hecho La mezcla de estos dos Y me ha encantado Como queda Es como un rosa Más amarronado Y bueno ya os digo Es cuestión de jugar Probar Si os gusta crear colores Esas cosas Pues estos labiales Van muy bien Pero bueno También tienes que gustaros Ese efecto más brillante Y de labial líquido Y demás Que tienen estos labiales Y bueno Cada uno de ellos Tiene 12 mililitros No está nada nada mal Y su precio es de 3 euros Con 99 Y ya por último En general Y de Eye Hair Makeup Os enseño que me he comprado Dos de estos bálsamos De labios Que han sacado Que bueno Imitan a los EOS Y no Porque el envase Es del mismo tacto Y la forma redondeada Y demás Pero bueno Los han hecho con esta forma Alargada Que bueno Yo tengo que decir Que a mi personalmente Me gusta Pero tengo amigas Que me han dicho Que parece un tampón Otras que parece un vibrador Y bueno Pues Dejémoslo A lo que cada uno Quiera ver Pero bueno A mi me gusta mucho 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 Son como os digo Tipo EOS Lo abres y tienes ahí El producto Son muy fáciles De utilizar Y tengo que decir Que en ningún momento Se me han roto Ni nada por el estilo No hace falta Ejercer una super mega presión Pero bueno Este que lo tengo Super usado Como podéis observar Está perfecto Simplemente se ha ido Desgastando con el uso Y bueno Tengo que deciros Que me encantan Me parece que Nutren muy muy bien Los labios Los regeneran Bastante Bastante Son super agradables De llevar Fáciles de utilizar Lo que os decía Además de ser monísimos Porque a mi me parecen monísimos Y que bueno Luego tienen unos olores Y así gustito Muy bueno Muy bueno Yo tengo estos dos El rosa es el Raspberry Feet Y el azulito Es el Blueberry Crush Pero aparte de estos dos Hay uno de fresa Uno de vainilla Y uno de menta Y bueno Ya os digo Que a mi me ha gustado Un montón Bueno Aquí nos dice Nada Simplemente que repara Hidrata y suaviza Estoy totalmente de acuerdo Tienen Ay Creo que tiré las cajitas Ah no Lo pone Lo pone Tienen 6 gramos De producto cada uno Y el precio También es de 3,99 cada uno Que no sé si lo he dicho Pero estos también valen 3,99 cada uno Y bueno chiquis Pues hasta aquí Las compritas De A hair makeup Y makeup revolution Que os prometí Como veis Realmente en líneas generales Estoy super contenta Con todo Lo que más me ha decepcionado Ha sido la paleta de sombras Por si no ha quedado claro Lo vuelvo a decir Y bueno Algún tono de labial Y demás Pues quizás no sea muy de mi gusto Pero ya os digo Que le saco partido mezclando Y eso me gusta un montón Las paletas de rostro me encantan El iluminador me gusta Los bálsamos me encantan también Así que estoy muy contenta en general Que haya salido una cosa un poco rana Pues bueno Tenía que pasar Tampoco pasa nada Y bueno chiquis Pues ya sabéis Me contáis abajo en los comentarios Que os ha parecido Si tenéis alguno de estos productos Cual es vuestra opinión Lo que vosotros queráis Abajo en los comentarios Me lo dejáis Y abajo en la cajita de información Pues os voy a dejar Los nombres de todo Links Los links a Maquillalia Que es donde yo los he comprado Mis links a redes sociales Por si os apetece seguirme Y cualquier otra cosita Que se me ocurra Ahí abajo la vais a tener Así que no olvidéis Echarle un vistacito No olvidéis suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestra valoración del vídeo Y quedaros por aquí Porque ya sabéis Que muy muy pronto Vuelvo con uno próximo Un besazo enorme Y mil millones de gracias Por estar por aquí ¡Chao!